Bienvenido, hoy estaremos cambiando nuestro estudio de la línea tangente a la zona bajo un gráfico, pero antes de hacer eso necesitamos revisar la notación sigma. Así que el objetivo de este video será determinar una suma escrita en la notación sigma y también escribir una suma con la notación sigma. A menudo es importante poder encontrar la suma de los primeros n términos de una secuencia, que se encuentra en la suma de un número de términos finito. En lugar de escribir todos estos términos cada vez utilizamos una notación de resumen como una manera más concisa para expresar esta suma. Para que podamos reescribir esta suma utilizando lo que se llama sigma notation, este símbolo aquí, el sigma de la letra griega que es un S en nuestro alfabeto, es una instrucción para sumar o agregar los términos. El integer me llama el índice de la suma, y esto nos dice donde comenzar la suma y donde detener la suma. Esencialmente puede pensar en esto como una máquina de agregar. Echemos un vistazo a cómo funciona esto. Pienso en el índice como el contador. El contador comenzará en uno, y pasará a cuatro, y después de cuatro parará. Esencialmente vamos a añadir cuatro términos, y este tres al poder de yo es nuestra fórmula. Así que lo que vamos a tener aquí es primero un hexasiemens igual a uno, así que tendremos tres al primer poder más ahora seré a dos, tres al dos do. A continuación, seré un tres, tres al tercer. Y el último valor que tomo es el valor de cuatro, tanto tenemos más tres al cuatro tu. Tenemos esta fórmula que genera términos, y la notación sigma nos dice que vamos a encontrar la suma de los términos. Ahora tenemos que agregar estos arriba. Tres al primero es tres, nueve, veintisiete y ochenta y uno, así que la suma sería ciento veinte. Intentemos otro. De nuevo, aquí está nuestra fórmula. Aquí está nuestro índice. Ahora estamos utilizando la variable k no importa. Ahora, normalmente comienza en uno, pero puede comenzar a cualquier valor. Siempre aumenta por uno, y parará después del valor de cuatro. Así que el primer valor de k aquí sería cero. Tienes cero cuadrado más dos más, y el valor k va a tomar el valor de uno, dos, tres, cuatro y luego parar. Así que otra vez, avise el valor de k fue de cero a uno, dos, tres, cuatro y luego se detuvo. Y ahora necesitamos evaluar cada uno de estos y luego encontrar la suma. Un cuadrado más dos, dos cuadrado más dos, tres cuadrado más dos, y cuatro cuadrado más dos. Encontramos la suma que es igual a cuarenta. Ok, vamos a ver uno más. De nuevo, la fórmula cambiará. La variable para el índice puede cambiar, pero el procedimiento permanece igual. Entonces, el primer valor de i es igual a uno. El siguiente valor es dos, el siguiente valor para i es tres. Y el último valor para i es igual a cuatro. Aviso, el índice es y el valor de i cambia de una dos a tres y luego a cuatro. Ahora, esto sería mucho trabajo para hacer a mano. Permítame mostrarle en la calculadora gráfica cómo también puede evaluar algo escrito en notación sigma. La forma en que hacemos esto es que llegamos segundo, está por nuestras opciones de lista. Vaya a la matemática tan flecha correcta dos veces. Seleccione la opción cinco para sumar. Ahora tenemos que volver a nuestro menú de lista, así que la segunda ha estado de la lista. Y ahora derechamos una flecha una vez sobre Ops y seleccione la opción cinco por secuencia. Lo que queremos hacer es una secuencia de suma, así que ahora tipamos nuestra fórmula que se divide por dos i. Pero voy a escribir dos x en lugar de veintiuno porque es más conveniente, coma, nuestra variable x, coma, donde comienza el índice que es uno y donde termina que es cuatro. Cierre a los padres por secuencia, y también cierre a los padres por suma. Presione Enter. Va a darnos una aproximación decimal, pero recuerda si hacemos matemáticas, entrar, entrar, convertirá esto de nuevo a una fracción para nosotros, 25-24. Así que la calculadora puede ahorrar mucho tiempo para un problema como este. Ok, la próxima habilidad que queremos revisar es si tenemos una suma, ¿podemos escribir esta utilización de la notación sigma? Ahora esto es como un poco rompecabezas que queremos resultar en el patrón. De lo que estoy hablando aquí es que sabemos que vamos a tener un contador y, al usar ese contador, queremos poder generar una fórmula que genere estos términos. Entonces, si echamos un vistazo a esto, podríamos escribir 3 como 1 por 3. Podríamos escribir 6 como 2 por 3, 9 como 3 por 3, 12 como 4 por 3, y por supuesto, 15 como 5 por 3. Y lo que vemos aquí es el patrón de 1, 2, 3, 4, 5. Para que este es nuestro índice. Entonces, podríamos reescribir esto como el resumen de 1 es igual a 1, 5. Y nuestra fórmula sería 3XY en cada caso. Otra vez, podemos comprobar esto, pero podemos ver desde nuestro trabajo aquí que empieza perfectamente. Cuando es igual a 1 tenemos 3 por 1 o 3, cuando es igual a 2, 3X2 hexasiemens 6, y tanto. Y no todos son todos estos sencillamente adelante. Por ejemplo, miramos este problema. Vemos un patrón. Aquí estamos agregando 3, aquí estamos agregando 5, luego agregamos 7, pero eso no nos ayuda a realizarnos con la fórmula. Este es un poco más desafío más que todos estos términos son un más grandes que un cuadrado perfecto. Lo que quiero decir es 2 puede escribirse como un cuadrado más 1. 5 pueden escribirse como 2 cuadrados más 1, 10 serían 3 cuadrados más 1, 4 cuadrados más 1, y así siguiente. De nuevo, debemos reconocer el patrón que tenemos en 1, 2, 3, 4. Podemos utilizar este valor como nuestro índice, para que podemos reescribirlo como la resumen, utilizando igual a 1 a alguno valor. Descubriremos eso en un minuto. Pero nuestra fórmula sería 1 cuadrado más 1. Ahora, para resultar el valor final del índice, simplemente debemos contar los términos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si paso del 1 al 6 tenemos 6 términos generado por esta fórmula, y vamos a ver el último plazo. Cuando es igual a 6 tenemos 6 cuadrados más 1 37, y nuestra fórmula genera los términos correctos. Y esta nota nos dice que tenemos una suma. Espero que ayude a revisar la notación sigma. Gracias por ver.